Hola, soy Daniela Arendt, tengo 13 años, nací en Düsseldorf, Alemania y desde los cuatro años y medio vivo aquí en Cali y estudio en el Colegio Alemán de Cali. Yo soy una persona muy alegre, estudio mucho, me encanta el deporte, la naturaleza y estar con mis amigos y familia. Mi familia está conformada por mi mamá Ingrid, mi papá Daniel y mi hermano Mateo. Daniela nació en Alemania, allá pasamos unos años pero obviamente como ya familia con mamá colombiana aquí de Cali, allá empezamos nuestra familia a crecer y estos primeros años de Daniela en Alemania sí le influenciaron mucho y le siguen influenciando y con cuatro años llegamos ya a Colombia y obviamente todo lo que es Colombia es parte de Daniela en su forma de ser, en lo que ella vive día a día. Entonces es una situación en donde las dos partes se complementan muy bien, nos parece que realmente Alemania y Colombia tienen mucho para complementarse. De mi edad ni yo destaco que es una niña muy alegre, muy disciplinada, perseverante, ella casi que todo lo que se propone lo logra y sin perder esa inocencia de una niña. Yo creo que le estamos inculcando buenas cosas de las dos culturas, hay unos que son importantes mucho para el papá como puntualidad, respeto del tiempo, todo ese tipo de valores que de su punto de vista, que eso es algo que yo rescato y valoro mucho de los alemanes y es que ellos no se dejan influenciar tanto si no tienen su punto de vista y debe ser con una buena razón y con un buen soporte y sustento para poder que uno como que le dé valor a lo que se está diciendo a los demás. Es algo a lo que le damos mucho valor en casa. Cosas que me inspiran en la vida son la naturaleza, mi familia y el deporte. Lo que me entristece es que haya algún problema de salud en mi familia. Estoy dejando huella en el mundo como deportista, como ser humano y espero inspirar a personas más adelante en el futuro. Hola, me llamo Diego Salazar, soy el entrenador de Daniela Arendt. Conozco la familia Arendt desde hace aproximadamente siete años. Dani viene de una familia muy consolidada, muy llena de valores y respetos hacia todo el entorno, lo que es el tenis, incluso en salida que la parte natural de la ciudad. Mi familia me ha enseñado muchas cosas, a ser humilde, a ser agradecida, a siempre seguir mis metas y mis sueños y nunca rendirme. Mi familia me apoya en todo básicamente, desde el colegio hasta el deporte. Ellos siempre quieren que yo dé lo mejor de mí y no les importa si lo hago bien o lo hago mal, solo que de mi máximo. Bueno, nosotros intentamos apoyar a nuestra hija en la forma más natural. Entonces, en donde ella se pone algo que le gusta hacer, nosotros estamos allá con ella para eso. Nosotros también le damos unos impulsos. Entonces, como tenemos una familia que viene de diferentes lados, ella vive la parte europea, vive la parte aquí de Colombia, vive obviamente la parte que es el deporte, porque tenemos aquí un centro deportivo donde ella tiene todas estas inspiraciones y ella lo toma con estas ganas que tiene. Entonces, esto nos sale muy natural sin presionarla para algo. Yo creo que lo mejor es el ejemplo, porque nosotros mismos, este proyecto del Saman ha sido muy retador. Entonces, nosotros mismos dando el ejemplo de todo lo que hemos luchado para sacarlo adelante, que pandemia, que muchos problemas, dar ese ejemplo de que no hay que rendirse, sino que todo con amor y con perseverancia y hasta sacrificio se logra. Ella lo ve y lo sabe tomar para su vida. Entonces, ella misma lo aplica. Yo tengo tanto amigos en el colegio como aquí en el club. Aquí mis compañeros les tengo mucho aprecio y en el colegio tengo cuatro amigas, Gabriela, Laura, Luciana y Sara. Ah, y también tengo amistades en Alemania. No tengo muchos amigos, pero sí tengo unos muy especiales. Lo que yo aprecio de Daniela, pues a mí me parece que Daniela es una persona muy amable, muy solidaria, que siempre quiere ayudar a los demás y que siempre tiene un consejo para darte cuando te sientes mal o cuando necesitas una ayuda en general. Ella siempre está allí para ti. A mí, pues me gusta pasar tiempo con Daniela, así sea ir a su club a jugar, a meterse a la piscina o compartir un rato juntas. Siempre está bien estar con ella. Admiro mucho a mi familia, a mis papás, a mis amigos. Y tengo unos ídolos en el tenis que son Steffi Graf, que ya se retiró, pero jugaba muy bien. Y ahora actualmente a Carlitos Alcaraz. Pues aparte de jugar tenis, me gusta mucho pintar y dibujar. Me encanta la frase, sin esfuerzo no hay triunfo. Mi pasión por el deporte nace cuando yo tenía cinco años y apenas agarré una raqueta ya sentí la pasión por este deporte. En cuanto a mi rutina deportiva, yo los lunes, como tengo colegio hasta las cuatro, entreno de cuatro y media a seis y media. Los martes es mi día de descanso. Los miércoles entreno de siete a nueve de la mañana, ya que el colegio me da esos permisos especiales. Y de dos a cinco de la tarde. Y ya jueves y viernes, bueno, jueves y viernes, entreno de dos a cinco y los sábados de diez a una. Daniela, como deportista, yo destaco su tenacidad, esfuerzo en los entrenamientos, disciplina, el amor por el deporte, la verraquera que le ponen en cada punto que ella juega, el sufrimiento cuando pierde también, porque eso también se debe resaltar y eso demuestra que ama el deporte. He ido a más de, uy, ya no sé cuántas competencias ni partidos he jugado, pero el torneo más significativo para mí, sin duda, ha sido uno que fue recientemente en Alemania, que fue categoría uno, que es uno de los torneos más importantes y más difíciles de Alemania. Jugué muy bien y me ha gustado mucho su organización y todo lo que hicimos en ese torneo fue muy chévere. En Colombia, pues, he jugado en el eje cafetero, en Medellín, aquí en el Valle, claramente, y en Bogotá. Y internacionalmente, he jugado en Estados Unidos, en Florida y en Alemania. Bueno, a largo plazo, yo realmente aspiro a grande y me gustaría verla jugando Challengers, porque no los grandes slams también. Como Daniela es alemana y, pues, domina el idioma, entonces, me ayuda en alemán cuando no entiendo algo, entonces, se me hace muchísimo más fácil tenerla a ella en clase. Como tuve la oportunidad de ser docente de Daniela, yo puedo destacar varias cosas de ella, principalmente el compromiso que ella tiene académico y, además, el compromiso con sus pares, con sus compañeritos, a pesar de ser una niña que tiene unas exigencias muy altas al ser deportista. Daniela en el aula es una niña participativa 100%. Además de eso, es una niña crítica. Siempre está pendiente de los quehaceres académicos, pero lo más importante y lo más rescatable es que ella es una niña respetuosa y respetuosa de la palabra del otro, sea profesor o sea compañero de ella. Yo ya había explorado muchas ramas deportivas, he hecho equitación, gimnasia, natación y muchas otras, pero ahora no es que me gustaría hacer otra cosa. Yo estoy muy contenta jugando tenis y no quiero más. Cuando entreno, todo lo que hago básicamente. Me encanta hacer todos los ejercicios que me ponen a hacer los profes, claramente hablar con mis compañeros, cada vez pegarle más duro a la pelota. Me gusta ver más que nada como partidos de los tenistas, ver los cuatro torneos más importantes del año, el Duse Open, el Roland Garros, el Wimbledon y el Australian Open, más otros partidos que fueron muy importantes para la historia y pues me encanta como verlos y repetirlos para aprender de ellos. Del colegio alemán destacó su excelente enseñanza en los idiomas, cada profesor nos explica cada tema súper bien. Sí, del colegio alemán de Cali al inicio cuando llegamos, obviamente era para nosotros la decisión más normal de que Daniela entre en este colegio y en un siguiente paso también nuestro Mateo, que todavía es más joven, por obviamente ayudarle de que la cultura alemana, estando lejos de Alemania, esté allá algo presente en su día a día. Yo destaco del colegio alemán de Cali todos esos valores que realmente es muy difícil traer de una cultura que es para muchos muy lejana y lo traen aquí muy bien, o sea, ellos saben transmitir eso a otros niños aunque no tengan nada que ver con Alemania, cosas como puntualidad, cosas como lo que están haciendo de quitar el celular, o sea, ciertas cosas que son realmente de un aporte muy importante para los niños y le agradezco todo el apoyo que le están dando a nuestra hija con este proyecto de talentos de la cual ella hace parte y le pueden dar varios permisos, pueden homologar, ya que ella habla alemán, le pueden dar algunas horas de alemán para que ella pueda entrenar y pueda tener esos impulsos, participar en torneos, realmente es un proyecto donde se ve que apoya mucho el deporte, donde en Alemania también es muy importante el deporte y aquí lo saben apoyar a los niños y hacer que ellos realmente se desarrollen ahí, por ese lado también. Bueno, Daniela hace parte del programa de inclusión como talento excepcional del colegio y el colegio la apoya muchísimo haciendo unas reformas curriculares para que ella pueda asistir a sus entrenamientos en las mañanas y colocarse al día a nivel académico. Yo admiro a Daniela en lo personal porque es una gran amiga y una gran persona, en lo académico porque ella es súper buena estudiante y me parece que mantener esas notas no es fácil y en lo deportivo porque ella es una gran tenista y ha logrado muchas cosas a su edad. Seguimos dándole toda, sigue luchando por tus sueños, entrenando duro, con mucho amor, con ese sacrificio que pones, esa persona que eres dentro y fuera de la cancha porque como ser humano es genial, es espectacular ella. No, que lo más importante es que ella sigue sus sueños, que sigue sus proyectos que tiene, que siga animada y van a pasar cosas en la vida que no podemos planificar y para ella, ella se está preparando, puede ser en lo del deporte, pero más bien es para la vida en general. Esto es en esas edades que lo que queremos y ella seguro va a estar muy bien en este camino porque en estos años que está viviendo y lo que viene ahora en esta etapa de la juventud, ya va a sentir que tiene una buena base, que tiene algo que le hace sentir fuerte cada vez más y con confianza tomar la vida con todos los retos que la vida uno trae. que nunca pierda esa alegría y esa curiosidad por todo lo que hay alrededor de ella. Ella se pone muy curiosa y lo investiga y ve qué toma para ella y siempre como disfrutando sin pasar por encima a los demás. Si tuviera una varita mágica cambiaría que las personas cuidaran más el medio ambiente y que disfrutáramos más cada segundo de la vida en lugar de estar ahora con estos aparatos todo el día. La disciplina, todos los valores que me han dado en mi casa, la gran educación del colegio y las amistades que he construido también me han ayudado mucho a entender que es muy importante tener amigos y apreciarlos mucho igual que a la familia. ¡Gracias!